Perdón, consejero. Mire a ver si está de acuerdo. Sí, está correcto. Entonces firme, por favor. Permítame. Está bien. Puede marcharse. ¿Eso es todo? Eso es todo, señorita. Queda constancia de su denuncia y se le dará el curso correspondiente a su acusación. Bueno, confío en que todo salga como yo lo espero. Hasta luego. Vamos, 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 Rivera. Un poquito más de comportamiento, por favor. Perdón, comisario. Ah, mire, ¿se recuerda que usted citó a otras personas para interrogarla? Sí, sí, sí. Hágalo pasar. Señora, por favor. Sí, paso adelante. Es el comisario Rosales, la va a atender. Siéntese, por favor. ¿Ustedes? Nancy Pedro. Ah, sí. Vamos a tomarle sus señas particulares para que después nos cuente detalladamente todo lo que sabe en torno a los hechos que estamos investigando. Entonces parece que de verdad esa señora disparó sobre su marido. Si es así, tendrán que someterla a un juicio. Pero, bueno, si la consideran culpable, le aplicará unos años de cárcel. Eso sí, el señor Alejandro Escalio no se muere, porque de ser así sería un homicidio y le aplicarían una pena mayor. ¿Entiendes? Ay, ya, ya. Hace un minuto, Fer. Ay, chico, pero... Pero tú tienes 40 de fiebre, ¿vale? Tienes un fiebrón. Ay, Dios mío, hay que hacer algo, pero... ¿Pero qué hago? No sé qué vas a hacer, pero me siento muy mal. Ay, ya sé. Te voy a dar un baño de alcohol. Ven. ¿Voy de aquí? Ayúdame, ayúdame. Te voy a darte todo esto. Un baño de alcohol, chico. Vamos, vamos, vamos. Ven. Tú tienes que darle toda la camisa, Ana, apúrate. Ay. Ven. ¡Ah! Y tú sabes, llamó Zoraida para decir que iba a casa de Adán por no sé qué cosa, de enfermedades, algo así de la gripe. Ay, ¿y cómo te ha portado esa niña bella, esa reinita de la casa? Venga para acá. Se portó maravillosamente bien. Eso es un angelito de Dios. Bueno, a veces se pone algo maderita, señor, pero entonces yo la cargo, la paseo, la meso, le canto. ¿Y cómo le gusta que le canten? ¿Y sabes una cosa? Hoy rezamos un rosario juntas. Ah, sí. Miren, mi muñequita. Es que no sabía cuánto quería su mami tenerla así abrazadita. Vino corriendo para, para apretarla y la necesito por todos lados y comerse ahora. Ay, ni tanto, ni tanto, que vino jodiendo porque usted se demoró mucho. Ah, no, es que estuve en la clínica, doña Purificación. Ay, ¿y cómo sigue ese señor? Ay, doña Purificación, igual. Después me encontré con Eliana. ¿La hija? Sí. Pobrecita, llegó allí en silla de ruedas. Ah. Me dio tanta, tanta tristeza. Una muchacha tan joven, tan bella. Y verla inválida. Ay, pero Dios la va a ayudar. Tú vas a ver que la va a ayudar. Después me encontré con Luis Alfredo. ¿Y hablaron? No. Yo huí. Pero me miró de una forma, de una forma extraña. Ah, ¿sí? ¿Y de qué forma? No sé, doñita, como... Como si yo fuera otra persona para él. Ah, qué raro. Oye, mi amor, y... La loquita de inocencia, ¿no la viste por allá? ¿Ah? Tengo entendido que ella fue a hacerle guardia a ese señor. Bueno, cuando yo fui no estaba. Seguramente fue a... A poner la denuncia a la señora Victoria. ¡Ay, qué mortificación, Cristinita! Un hecho de sangre. La policía. Ese señor muriéndose. La señora presa. Ay, y qué inocencia sea el eje de todo eso. Indirectamente ella es la culpable. Pero será la señora Victoria quien lo pague. Ella, ante los ojos de la ley, es la única culpable. Discutiendo y... Me preocupé porque cada vez gritaban más y se ponían más violentas. Y entonces, aunque me daba pena, yo fui a la sala a ver si ellos paraban. ¿Y qué fue lo que vio? Bueno, a ellos... Bueno, pero especifique, por favor. Bueno, la señora Victoria y el señor Alejandro. ¿Qué hacían? Pelear. Estaban peleando. Pero... ¿Qué sucedió cuando usted hizo acto de presencia en la sala? La señora me gritó que me fuera, que los dejara. Estaba fúrica. ¿Y usted qué hizo? Bueno, imagínese, me fui. ¿Cuándo oyó los disparos? Un momentico después. Yo estaba en la cocina apagando las luces y eso cuando sentí los tiros. Muy bien. ¿Y entonces? No corría a la sala. Ay, Dios mío, cuando vi aquello. ¿Qué vio? El señor Alejandro tirado en el suelo. Y la señora Victoria allí parada. Con el revólver en la mano. ¿Había alguien más allí? No, señor comisario, ella. Ella nada más. Ella le disparó. Ella le disparó. Vamos, cálmese, por favor. Cálmese. Ya terminó. ¿Me puedo ir? Un momentico para que me firme la declaración. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero primero tiene que leer lo que va a firmar. ¿Y bien? ¿Está de acuerdo con lo que dijo? Sí, señor. Muy bien. Espéreme al pie, por favor. ¿Ahora sí me puedo ir? Un momentico. Ajá. Ahora sí puede irse. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa del siguiente declarante? El siguiente declarante, doctor. Pero es que ella ya lleva 34 horas detenida. Pero el proceso se está llevando de acuerdo a la ley, señor Briceño. Bueno, pero es que yo no entiendo por qué no la ponen en libertad. Eso no puede ser. Y usted lo tiene que entender. Mire, yo quiero hablar con el comisario, por favor, sí. Tendrá que esperar. El comisario Rosales no lo puede atender ahora. Está ocupado. Tiene a otra gente en los interrogatorios. Con permiso. Doctor Cartaya. Mire, nosotros no podemos permitir que Victoria siga detenida. Tenemos que hacer algo. Tranquilícese, señor Briceño. Tranquilícese. No olvides, Alfredo. Menos mal que ha venido, chico. Quería pasar a ver cómo seguía. ¿Qué tal? ¿Cómo sigue él? ¿Ha rebasado el coma? No. Lamentablemente sigue igual. ¿Ustedes han hecho alguna dirigencia? Sí, aquí estamos. Tratando de que la pongan en libertad, pero... ...todo ha sido inútil. Es que están en su derecho. Mientras hacen la investigación preliminar. ¿Y cuánto tiempo se lleva eso según la ley? Ocho días. ¿Tanto? ¿Y después que transcurran esos ocho días? Bueno, el expediente se envía a un juzgado la instrucción... ...y la señora pasará a un juez penal. ¿Y en ese momento entonces quedará en libertad, no? Depende. Mire, el juez tiene 96 horas para estudiar el caso... ...y todavía podría contar con cuatro días más. Pero eso no es posible. ¿Qué tal?